¡Suscríbete al canal! Es un cameo de su pene. Que luego esto en créditos, ¿cómo sale? Martiño Rivas, pene de Nacho Vidal... Claro, ¿cómo fue ese cameo? Pues verlo en directo fue bastante... No me refería a eso, digo, ¿cómo surgió el hecho de que Nacho diga ¡Eh, pongo yo aquí el temario! Por su honor, por su propio honor, ¿no? Y por las carencias anatómicas del protagonista. Tenía que entrar alguien a salvarme, tío. No le hago justicia a la de Nacho, además me parece una obscenidad hablar de penes en televisión. Dicho eso, el mío es precioso. A ti no te gustan los penes, pero... Las dimensiones no son las de Nacho. Sí, no, no, pero... Para tu tranquilidad, cuando hagan mi biopic, mi pene lo hará con su meñique. Yo os digo una cosa, fíjate, cuando hagan el mío, llamaré a Martiño para que la ponga él. Con eso te digo todo. Martiño, aquí me vale la tuya, pon ahí. Venga, vale, cuando llegue la mía, te llamo a ti. Es un juego de trileros. No, no, está todo repartido ya, está todo repartido. En la próxima prueba, en vez de que salga rojo-verde, ¿de quién es? ¿De quién es esto? Oye, una cosa que me parece muy curiosa es que el Raja habéis contado con una persona encargada de supervisar las escenas de sexo y creo que es una figura que cada vez está más presente en los rodajes. ¿Cuál es su función exactamente? Ella nunca había estado tan ocupada como en la noche. Claro, aquí ya te digo curro. Tenía mucho curro. Eran como las escenas de acción para nosotros. Cada una de ellas, bueno, pues nuestras persecuciones en coche, nuestras peleas en una cantina, pues era un poco eso. Sí, ¿no? Las escenas, de todas formas, las escenas de sexo es de lo que más pregunta la gente también. Nunca has... El actor decía, bueno, te pido disculpas, le decía a la compañera, te pido disculpas de antemano si me excito y te pido también disculpas de antemano por si no me excito. Porque a mí también me ha pasado que la persona que tienes enfrente, me ha sucedido, ¿qué pasa, tío? No, no, y es que hay gente mirando. Estamos trabajando, claro. Y son, normalmente suelen ser frías, es complicado disfrutarlas. No sé si alguno de vosotros tiene alguna vez... Distinto. Hombre, yo cuando he tenido escenas de sexo nunca he sido con gente, entonces... Es la película de mi vida. ¿Tú, Kira? Bueno, muchísimas escenas. ¿Y también se viven así de manera un poco fría o...? Es una coreografía, aparte que tú ves la escena ya montada, con la musiquita, con lo que quieren que vea, que el espectador vea, pero tú estás ahí siete de la mañana, con un tanga color carne, cero excitación, los chicos también, el desonido... Y no es nada erótico, nada erótico. Y es coreografía. Te toca aquí, tócame aquí, por favor, así me tapas, vale, te toco, te tapo. Luego no te las tocas. La gente que hace cine para adultos, que luego hacen el amor en casa, ¿son adictos al sexo o adictos al trabajo? No, no, eh... Cuidado. La gente que ha conseguido hacer dinero de una patología. No, pero fíjate, lo que decís esto, a mí me pasó que yo dije, ay, qué difícil es lo de actor. Pero en Aida, hay un momento que la primera vez que tuve que besar a una chica, pues lo mismo, ocho de la mañana, tal, llegó el director y dice, nada, esto solo es un plano que caís así en la cama besándose, y ya está, porque es como a corte de que habláis y corte tal, ¿vale? Venga, pues la besas y ya está, vamos, y yo, para, 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 momento, momento, momento. Pero, ¿cómo? Y él, un beso, y la chica como mirando, y yo, ya, ya, pero bueno, espera, pero quiero decir, es que, o sea, claro, mi cerebro era, bueno, cómo sé, quién es, ¿no? O sea, ni las que, y todas esas cosas. Esa frialdad no la tenía interiorizada como actor de decir, ah, vale, venga, dale, flash, pin. No, hay lengua, no hay lengua, puedo tocar, no puedo tocar. Y luego hay un momento que siempre es delicado, que es gracioso, cuando os estáis besando apasionadamente y de repente dicen, ¡corten! Entonces, si te separas al momento, queda como que... Sí, sí, como que estabas deseando el corte. Pero si lo prolongas, si sigues demasiado, también es raro, ¿no? Claro, claro. Entonces, tienes que ser un término medio, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.